Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este chisme. ¿Qué pedo con la gente que dice que canta bien y bonito? ¿Tan bien? Vayan a una revisión de oído. Urgente. Su audición está muy mal. Lo que hizo Kimberly fue horrible y de pena. Definitivamente eso no es cantar bien. A ver, tú canta y después te criticamos. Bueno, aquí eliminaron un comentario que es al que ella responde. Y después esta chica le envió un mensaje que es el que les voy a mostrar después. Ay no mami. ¿Tirarle mierda es decir la verdad? Canta mal. Ok, por ser mujer voy a decir que canta bien y bonito. No mami, no me hagan reír. No me metí ni con su físico ni nada. Solo dije que canta mal. Que canta feo. ¿Dónde estoy faltando al respeto con algo grave? Ya maduren. No por ser mujer voy a aplaudir lo que toda mujer hace. Canta mal. Canta muy feo. Y ya está. No salgan con sus tonterías de... Ay, una mujer atacando a otra mujer. Ay no. Es que es mujer y por eso la atacan. Ya. El mensaje. A ver hija de tu puta madre. Te arde el... Que ella esté triunfando y tú solo tragando mierda. Ya quisiera ser ella. Tú solo eres una mugrosa guarra. Toda una vieja nacota que le abre las patas al primer hombre que se le aparece. Con razón ya hasta estás comprometida. Como ya te dejaron toda la cola. Ella está triunfando y eso te arde tu... Toda pedor. Ya estás vieja. Ya céntrese pinche vieja. Solo hace el ridículo con su color de piel estilo cartón mojado y el pelo verde. O sea, más naca no puedes estar. Vieja ridícula. Cara de condomuzado. Cuerpo de pano. Dios mío. Y al parecer es una niña la que escribe todo esto. Hay algo que nunca he entendido en verdad. ¿Cómo puede haber personas que se obsesionen así? Porque esa es una obsesión igual que la chica de ayer defendiendo a Selena. O sea, tú las conoces porque pues están ahí en la televisión o en el internet, en donde sea. Pero ellos a ti no te conocen. Y jamás, nunca te van a agradecer por andar haciendo estas tonteras de andarlas defendiendo a capa y espada. Es más, a ellas creo que ni les importa lo que les digan en las redes sociales. Y hay chiquillas así como esta y como la de ayer que se desquician y las defienden a morir. Es como los hombres y sus equipos de fútbol. Así igualitas. Igualitas de locas se ven que los hombres cuando se pelean por los equipos de fútbol. Y lo peor es que es una niña. Y miren la forma en la que se expresa. En verdad. No lo puedo creer. Yo lo más grosero que pude hablar cuando estaba así chamaca era... Come caca. Ja, ja, ja.